Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrente al equipo de Santos en contra de Toluca Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like si crees que el equipo de Santos Laguna vencerá al Toluca Amigos, quédense hasta el final de este video les diré cómo ver este partido totalmente en vivo Pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Ya que como sabemos, este partido no va por televisión abierta, va por televisión de paga Así que si quieren disfrutar de este partido totalmente en vivo Quédense hasta el final de este video y no olviden dejar su buen like Y bueno amigos, continuamos con la actividad de la jornada número 15 Y en esta ocasión amigos, el equipo de Santos recibirá en cancha del estadio TCM al equipo de Toluca Amigos, por un lado tenemos al equipo de Santos, los laguneros, llegan a este partido no tan bien Ya que la jornada pasada visitaron al Querétaro y en esa ocasión les tocó caer por la diferencia de un gol Ahora amigos, en cancha, buscarán sacar los 3 puntos Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Toluca, los diablos, tampoco le han pasado nada bien Bien de caer 2 a 1 ante el Monterrey y ahora buscarán sacar los 3 puntos Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Santos, Laguna y Toluca Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports Y también por Fox Sports 2 Y dará inicio a las 9pm, hora del tiempo y al centro de México O bien si no cuentas con este canal, no te preocupes Puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook O bien puedes buscarlo por la página o la aplicación de Fox Sports Ahí lo estarán pasando totalmente en vivo Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha servido, si te ha gustado no olvides dejar tu buen like Y nos vemos por un próximo video ¡Gracias!